Ahora nos vamos a una nueva nota en este del arco político. A ver, desde la provincia de Buenos Aires, ARBA ha lanzado un plan de pagos con descuento. Bueno, en estas circunstancias en las que la economía está tan difícil, en las que algunas cosas macros se arreglan, pero la micro y el bolsillo familiar cada vez cruje más, a veces uno empieza a distrarse en algunos pagos de manera deliberada o no tanto. Y por ahí pedalea algunos días un servicio o un tributo, un impuesto, ya sea municipal o provincial, y lentamente va cayendo en una suerte de morosidad. Bueno, para esto me parece que es importante conocer los lineamientos de este nuevo plan de pagos con descuentos que pone en el mercado ARBA. A propósito de esto, lógicamente vamos a hablar con quienes saben del tema y con los máximos responsables, en este caso Gaspar Espiritoso, Subdirector de Acciones Territoriales y Servicios de ARBA. Gaspar, Darío del Arco desde Ecomedios lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Darío. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, ¿por qué no nos cuenta un poquitito cuáles son los lineamientos de este plan de pagos con descuentos? ¿A partir de qué fecha va a estar en marcha o si ya lo está? ¿Y cuáles son los beneficios concretos para el vecino? Mirá, se trata de un plan de pagos para todos los impuestos patrimoniales de la provincia, inmobiliario urbano, rural, patente y embarcaciones deportivas, tanto en instancia prejudicial como judicial. Es un plan de pagos exprés, decimos nosotros, por su duración y escalonado. Empezó la vigencia este lunes y tiene una primera etapa hasta el 30 de noviembre, donde los dos y las contribuyentes pueden llegar a tener un descuento de hasta el 30% de la deuda. Luego, a partir del 1 de diciembre y hasta el 15 de diciembre, ese descuento se reduce un 25%. ¿El descuento que se hace del 30 al 25% es sobre los intereses o también hay alguna parte de capital? El descuento siempre rige sobre los intereses. Claro, porque si no sería injusto para el que fue cumplidor y pagó, ¿no? Claro, y además también en este punto me interesa destacar que el objetivo también es que regularicen los y las bonaerenses sus deudas impositivas para que después, digo, es algo que estamos trabajando ahora en la ley impositiva, vamos a restituir lo que son las bonificaciones por buen cumplidor, lo cual, digo, le estamos dando una oportunidad a los y las bonaerenses que, atravesados por esta coyuntura económica tan compleja que incluso el Gobierno Nacional, no puedan estar pagando sus tributos provinciales, ¿no? Claro. Gaspar, ¿cómo está la morosidad en el pago de los tributos provinciales? ¿Hay algún número? ¿Está esto de alguna manera cuantificado o todavía no han podido hacerlo? Mira, bien como dijiste vos anteriormente, obviamente en el marco de lo que es esta crisis económica, las economías familiares se ven afectadas y quizás uno deja de pagar los impuestos porque tiene otras prioridades, ya sea, no sé, la comida, los servicios, digo, pero también los y las bonaerenses en general son buenos cumplidores de pago de impuestos. Obviamente se vio afectada por la crisis de la cobrabilidad, digamos, se ha bajado unos puntos de la cobrabilidad de impuestos patrimoniales y de ingresos brutos, pero, bueno, digo, estamos dando estas herramientas para que puedan regularizar y estar allí a los contribuyentes. Más allá de este plan, si uno se retrasa en el pago de algunos de los tributos, ¿cuál es la tasa con la que se reajustan esas cifras? Porque antes era prácticamente irrisoria y había inclusive gente hasta que se financiaba, por ejemplo, con el interés de lo que era AFIP, ahora ARCA, ¿no? Era tan pero tan bajo el interés que decían, bueno, prefiero no pagarle a la AFIP, financiarme con ese 3% antes que recurrir a no pagar la tarjeta de crédito, por ejemplo, que el interés es mucho mayor. Mirá, yo no es algo que recomiendo, digo, en este punto, más allá de la tasa de interés, digamos, también existe el riesgo de judicialización de la deuda, digo, y eso ya es un problema un poco mayor. Por eso también, digo, hay que aprovechar estas herramientas que surgen en estos momentos de crisis también, digo, para poder regularizarse con estos beneficios. Sí, sí, claro, claro está. Pero digo, ¿y con qué tasas se estarían manejando? ¿Cuál es la tasa de referencia eventualmente para alguien que ha caído sin querer la morosidad? No estoy hablando de meses o de años, sino de 10 días, o no pudo pagar antes del segundo vencimiento. Mirá, la tasa es la tasa activa que existe, digamos, pero también se va reajustando según las distintas coyunturas. Con lo cual, digo, eso también se puede ir viendo en la página web de nosotros. Y también aprovecho para decirles, digo, es muy simple también acogerse a este tipo de planes, digo, a través de la página web www.arba.gov.ar. Pueden encontrar, digamos, todo... ¿Gob con B larga, Gaspar, o con B corta? No, Bob con B corta. Bob con B corta. Bien. Sí. Todo lo que es las condiciones de este plan de pago, digamos, más detalladas. Y a su vez, si necesitan un asesoramiento más personalizado, lo podemos hacer tanto en nuestros centros de servicios como en nuestros canales de atención remota. Tenemos WhatsApp, tenemos un chat en la página, a su vez también por redes sociales se pueden comunicar los contribuyentes si los asesoramos. Con lo cual hay un abanico de propuestas para responder las inquietudes que tienen los contribuyentes, ¿no? Para poder acogerse a este plan de pago. En el caso de boletas, ya sea de impuesto rural o de patentes, ¿cómo, digo, en estado judicial o prejudicial, cómo se sale de esa alternativa? Porque, digo, ya es una instancia que ha superado a Arba. Mirá, digo, estos planes de pago tienen la ventaja de poder también incluir este tipo de deudas, con lo cual, digo, esto es muy importante. Obviamente siempre hay un asesor fiscal, digamos, que es el que se ocupa de llevar el tema a través de la provincia, pero bueno, y tiene una comunicación directa con el contribuyente, pero es importante remarcar que en este caso también se incluyen en los planes de pago las deudas que se encuentran judicializadas. Mi compañero Luis Tarulo le va a hacer una consulta, Gaspar. Hola Gaspar, buenas tardes. Algo que tiene que ver íntimamente con la recaudación, que fue bastante histórico, que es la declaración justamente de irregularidades, tanto en las reformas como en la propiedad inmueble y mueble, ¿no? ¿Eso en qué porcentaje se ha ido normalizando? Porque sabemos que ha ido una tarea de muchas inspecciones, intimaciones y multas al respecto, ¿no? Mirá, la verdad que es un trabajo que desde el comienzo de la gestión, tanto de Cristian Girard como de Axel Kittilof, hemos tenido como mandato. Trabajamos fuertemente en regularizar todos los terrenos y construcciones que estén declaradas en forma no correcta, digamos. Ha sido un trabajo muy fuerte, se ha hecho sobre todo también en urbanizaciones cerradas, digo, siempre con un criterio de progresividad, fue lo que rige nuestra fiscalización, digo, siempre empezar, digamos, por los que más poder adquisitivo tienen y están en deuda con el fisco provincial. Con distintos medios, digo, nosotros trabajamos a través de fiscalización satelital, trabajamos con la fiscalización presencial, y la verdad que ha sido récord la cantidad de metros que hemos incorporado al catástrofe provincial. Gaspar, te agradezco mucho este contacto, lógicamente me parece que es un momento ideal para suscribirse o acogerse a estas facilidades que están dando. Gracias por la nota y nos volvemos a contactar para ver cómo evoluciona esto y de qué manera la gente se ha ido prendiendo o aceptando justamente estas facilidades que se dan desde ARBA. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, a disposición para cualquier pregunta. Gracias, que siga bien. Gaspar Espiritoso es director de Acciones Territoriales y Servicios de ARBA.